Un día los doce volvieron de enseñar, cuánto ocurrió le iban contando, más no podían ni comer ni descansar, de tantos que a Jesús iban buscando. Vamos aparte, debemos descansar, les dijo y en una barca, montó con ellos pero apenas al llegar, en el otro lugar más lo esperaban. Porque estaban como ovejas sin pastor, anhelando su palabra, su mensaje de perdón y conversión, y el Señor les mostró su compasión, y sin descanso les hablaba al corazón. Tantas ovejas hoy buscan un pastor, en casa, escuela o trabajo, con más esfuerzo tu descanso no es razón, para que se disperse algún rebaño. Desentenderse no es propio del amor, serás guardián de tu hermano. Si alguien te busca, dale amor, atiéndelo, y hagamos este mundo más humano. Porque estaban como ovejas sin pastor, anhelando su palabra, su mensaje de perdón y conversión, y el Señor les mostró su compasión, y sin descanso les hablaba al corazón.